Hoy en el club, diciembre, mes de unión familiar y con ello celebraciones y compras. Pero atentas socias, estaremos hablando del secuestro de menores, cómo reaccionar y actuar. Nuestros profesionales nos estarán dando una guía completa para tomar las precauciones respectivas. También recuerda que el club te regala el árbol de Navidad, tienes hasta el jueves para enviar tu foto. Y otro tema, porque muchas de nosotras cambiamos nuestra apariencia física después de casarnos. Susana González nos dará esos consejos de superación. Bienvenidos a la mejor terapia mañanera. Es martes. ¡Viva! 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 ¡Aprovechen la foto! ¡Ese fue de paz! ¡Ese fue de paz! ¡Aprovechame la foto con el árbol! ¡No! 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 ¡Usted es tan correcto! ¡No! 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 ¡No tiene horroles! ¡Reto! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! que si yo no estoy con el árbol ¡La bola, la bola! ¿Qué? ¡No me digas las cosas de la bola! ¡La bola del arbolito! ¡Y te combina! ¡Ay, señora Sáenz! ¡Arrancamos de esa manera la mejor terapia! ¡No hay hora! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Bien, querida, todo el mundo! Tenemos temas bastante interesantes y sobre todo para las mujeres y también de pronto los señores quieren ver el tema del día de hoy porque muchas de las mujeres después de casarnos cambiamos mucho físicamente ¿Será que hay un descuido? ¿Será que hay de pronto una despreocupación por la pareja, por ambos, no solamente de uno? Eso lo estaremos hablando más adelante con Susana Mi querida socia, es por eso que el esposo está pensando en devolverla después que se casa Entonces hoy no se puede perder ese tema ¡Mucha atención! En mi caso, me da de comer bolón como loca En mi caso, fue clarito Yo dije una vez casados, no hay devolución No hay devolución No hay devolución Eso lo mejor dijo la señora No hay devolución No me devolviste Ahora me aguanta Con maquillaje y sin maquillaje Ay, Diosito Santo, Señor bendito Sí, pero bueno ¿Qué será? ¿Cuáles serán las razones? Esas estaremos hablando más adelante Y bueno, dado el tema también Obviamente Como estamos en este tiempo de celebraciones Y la gente obviamente sale Hay muchas compras que hacer No solo las compras navideñas Sino el hecho de que quieras reparar algo de tu casa Bueno, infinidad de cosas que usted puede hacer ¿Para regresar a la casa? ¿Para regresar a la casa? ¿Pero qué pasa cuando salimos con nuestros hijos Y hay un tumulto de gente? Hay muchísimas personas que se aglomeran No es que tienes donde dejar a tus hijos Y pasan este tipo de cosas Y cuando hay mucha gente Hay los secuestros ¿Cuáles son las maneras O las medidas preventivas Que uno puede tener Por las miles de ocupaciones Y no solamente en esa época Sino durante el año Para que usted tenga Las precauciones correspondientes Cuando sale con los chicos O que ellos sepan Cómo pedir auxilio Cómo pedir una ayuda A quién acudir Yo creo que eso es importantísimo, Magacha Que los niños también aprendan A defenderse Aprendan de alguna manera Pues a alertar A quienes están a su alrededor Cuando están siendo víctimas De algún extraño ¿No? Un tema súper importante Que vamos a hablar Cuando uno se encuentra En una situación así Déjame decirle Porque me ha patado Yo siento que grito durísimo ¡Auxilio! Pero en realidad La voz nunca salió Pero en sus tiempos Se muestra a Doña Sari ¡Claro! Sí, perdón Solo es que me devolvieron Porque comía mucho Oiga, pero a quién No vamos a devolver Porque al revés Lo estamos buscando A este socio Que está acá Que nuestras cámaras Lo captaron Se busca Por favor Ahí va Todo distraído Con su celular Escuchando música Con su mochilita Tal vez va a trabajar Tal vez va a la universidad Pero el Club de la Mañana Lo está buscando Porque nosotros Vamos a darle Billetes Constantes Y sonantes Porque cuando el Club de la Mañana Dice que te premia Con billetes Es porque te premia Ya sabes Ya sabes Se busca Llámenos por teléfono Díganle que venga Que estamos hasta las 11 de la mañana Para entregarle este riquísimo premio ¿Escuchaste, Jojito? Y si no lo llaman No importa Lo repartimos nosotros 10 para cada uno En nuestra página de Instagram Para que vea al señor Que estamos buscando El día de hoy Que lleva una mochilita Una camiseta gris Va muy preocupado Pensajeando Seguramente Yo deduzco Que es con su mamá Que está hablando Yo le puedo decir Yo deduzco Que le acaba de llegar El estado de cuenta Del teléfono Y ahí nos mire Sacar de preocupación O se olvidó De pagar la luz A lo mejor No se preocupe Los 30 dólares Le vienen bien Lo importante Que lo estamos buscando ¿Cómo se llamará Juan Carlos Esteban? ¿Qué viene? Roberto El Luis Tiene cara de Ramiro Oye O tiene cara De llamarte Estuardo Estuardo Ay aprovecha Que estén con la foto Foto, foto Aprovecha Toda la foto Todo el arbolito Que está en la sala Tiene hasta este jueves Hasta este jueves Para mandar su foto El club Arroba RTS Punto com Punto ese El club Arroba RTS Punto com Punto ese El club Arroba Punto ese Y el árbol Se lo regalan Así todo Completo Hola Completo No, con luces A ver, a ver A ver O sea, sí No, es que se lo regalan Se lo presta nomás No, no, no Es que nosotros Tú Yo Ella Nosotros Nosotros Tenemos que ir a la casa Del socio E instalarlo completamente Y dejarle cool Esa salita Que nos espere con un cafecito Porque nos vamos a tomar Todo un día armando el árbol Es divertido Me uno Pero les digo algo Chicas Se viene Se viene Se viene Señores Se viene El makeover Total Porque resulta que el día sábado fue el casting El sábado 24 de noviembre se realizó el casting Mire Espectacular la acogida que tuvimos Para el makeover total Estuvieron aquí los doctores Hicieron el casting Vieron muchas socias Oye Les voy a decir una cosa Las socias están pendientes al club de la mañana Las socias les encanta el club de la mañana Y por eso es que nosotros las premiamos de esta manera Así que Algo al amor que se le vienen a los médicos Miren Van a quedar más bellas de lo que ya son Más guapas Van a resaltar más su belleza Es más Tenemos aquí Un avance De lo que fue Este casting el día sábado Póngale por favor Todo un éxito fue la convocatoria El casting del nuevo reality del club de la mañana Makeover total Donde muchas mujeres soñadoras Asistieron para tener este cambio en su vida Las aspirantes al reality Llegaron a las instalaciones de RTS Días previos a la fecha del casting Para así poder tener un lugar En el nuevo reality mañana Cada una con una historia diferente Pero al final con el mismo sueño De ser mujeres empoderadas Carixto ¡Bravo! ¡Oye, qué lindo! Sí, bueno Y muchas veces Como decíamos nosotros De pronto hay algo que no te gusta Hay algo que de pronto no te deja hacer No te deja avanzar Quieres hacer un cambio Esta era la oportunidad Como para hacerlo Y los doctores Justo comentaban ayer Que estuvo muy bonito el casting Que tenía muchas historias Cosas tan conmovedoras Que obviamente No se sabe Como que cuál es Cuál es la que eliges Pero obviamente Entre todas estas Siempre habrá una que tendrá ¿Sabes qué? Magachita Algo que a mí me llamó bastante la atención Y justamente fue en la primera edición De este makeover Justamente Mira Detrás de cada cambio Hay una gran historia O una trágica historia Que no Todos no sabemos Y yo creo que Y me acuerdo claramente Que una de las seleccionadas Fue una señora Que el esposo Le había tirado ácido encima Entonces mira Parecía algo Que no se iba a poder arreglar Porque obviamente Se le había desfigurado Un poco el rostro Sin embargo Los doctores Mira Trataron de devolverle Esa belleza Que la socia Había pensado Que había perdido Al momento De haber entrado A esta primera etapa Mira Quedó creo que Más linda Más guapa Y fue un verdadero Gusto tenerla En este reality Y te ayuda A salir adelante De una u otra manera Tú dices Bueno Entonces ahora Ahora miro Voy a tener Un cambio de actitud Porque no es solamente Lo físico Hay que cambiar mentalmente Hay que preocuparse Más por su cuerpo Por estar mejor No necesariamente Tienes que estar 90, 60, 90 El hecho de sentirte feliz Es que decidas hacerlo Y que decidas hacerlo Con las cosas Que te gusta hacer Más segura Más segura Y enfrentas la vida Con otros ojos Entonces de eso Se trata también Este makeover total Ahí está Perfecto Por acá tenemos Farándula ¿Qué pasa en la farándula? Yo les voy a decir una cosa Después del tinto Que se metió el día de ayer Doña Sari Parece que le ha gustado La farándula Pero mira De esa diadela En la cita La farándula está alternativa Buenísimo Está linda la cita Está linda En honor En honor En honor Espera antes Para la farándula Le vamos a dar un besito A nuestra andegriza Que se recupere Que está enfermita Que habrá comido De hecho mal Un bolón de ayer me dijo Un bolón de ayer me dijo Así me dijo Yo no voy a permitir Yo no voy a permitir Que hablen mal Mentira Espérate un ratito Sáquese Yo no voy a permitir Que hablen mal De los bolones Con buena voluntad Que hice el día de ayer Que por cierto Las socias me han escrito Que les pase la receta Así que No vamos a seguir Es más Yo quiero que me digas Que pasó con Hilda Murillo Dios mío Oiga ¿Qué pasó con Hilda Murillo? Hilda Murillo No Es una mujer con hasta trayectoria ¿Sabe cuántos años de trayectoria Están celebrando? 60 años de trayectoria Yo me acuerdo Yo recién nacía Cuando pasó Y bueno La han criticado también Por sus cirugías plásticas No Así es Ella no se ha salvado De las críticas Tenemos un avance De lo que pasó Y de lo que nos comentó Hilda Murillo En el teléfono se lució Se lució Guapísima Querida Chango ¿Por qué la gente Tiene que estar fijándose En lo mínimo? Hoy En La Lupe Rosa Dijeron ¿Cuántas cirugías Te has hecho? Yo no entiendo Por qué la gente La persona que está En este medio Si tiene cómo Hacerse una cirugía Para mejorar su imagen Creo que es aceptable Pero sí me ha costado Hace 25 años Haberme hecho un retoque En la cara Un tema muy importante En este mes de diciembre Cómo evitamos La pérdida O el secuestro De los niños Así que para eso Por acá mis compañeras Tienen una invitada especial Y muy 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 atentas A lo que van a estar A lo que vamos a hablar El día de hoy Esto sí Se viene el mes de diciembre El mes en el que todo el mundo sale El mes en el que todo el mundo Pues anda en un corre-corre Se acumula Las aglomeraciones De las personas Y no vamos a arriesgarnos A perder A los niños Pero bueno Eso lo vamos a hablar Más adelante Ahora sí Chicas ¿Qué nos tienen por ahí? Gracias Gordito Es verdad ese tema Lo vamos a hablar Más adelante Y ahorita nos acompaña Susana González Bienvenida Porque vamos a comentar Cerca del tema ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué descuidamos La imagen de nosotros Físicamente Cuando ya una vez Hemos contraído Nupcias O nos hemos casado O estamos con una pareja Por el resto de nuestra vida Pero Ya ya hemos agarrado El toro por los cuernos Exacto Pero eso lo vamos a ver Primero tenemos unas encuestas Que queremos mostrarte Para que también comentar Al respecto de eso Y saber por qué Qué es lo que dice la gente Veamos Bueno Eso yo pienso Que viene ya De la persona O sea Porque el hecho Que te case No quiere decir Que tienes que descuidar Tu imagen Tu apariencia Porque así mismo Uno se siente bien Manteniendo la imagen No descuidarla Y estar el día a día Hacer ejercicio Cuidar bien Incluso Mantenerse bien Para el esposo La verdad es que primero Nosotras Como seres humanos Tenemos Debemos tener Nuestra autoestima Superior Tenerla en grande Simplemente Nosotros tenemos Que querernos primero Y después a los demás Yo pienso que Hay que Tener más Actitud ¿No? Para nosotros Nosotras mismos Y pues No descuidarnos No descuidarnos Más que todo Porque el hecho Que seamos madres Pues también tenemos Que preocuparnos Por nosotros mismos ¿No? Y tener Actividad física Espiritual Más que todo ¿No? Bueno, muchas veces Uno como se llama Se descuida su imagen Porque ya vienen Los niños Y ya se entretienen En los niños Y los otros Entonces Nos olvidamos De que tenemos Que, o sea Dar buena imagen Para nosotros mismos Y a nuestros esposos Entonces ya por eso Muchas veces uno Cuando de repente Se da cuenta Oh, ya estoy gorda Y me dicen Ay, tengo que hacer dieta Tengo que hacer ejercicio Y todo eso Bueno, realmente No creo que una mujer Ni medio se case Se empiece a despreocupar De su imagen El primer año Siempre se habla De los primeros años El primer año Suele ser que ella Se sigue arreglando Y todo Pero conforme va avanzando El tiempo En una relación Ya sea una pareja Que recién está empezando O sea un matrimonio Se dan cuenta Que las cosas No son tan fáciles Como que te levantas Todos los días Y te das el tiempo Para estarte Que te pones la base Que te pones el ritmo Y tantas cosas Que usan las mujeres Digamos al primer año Y sin tener hijos Porque empiezan A tener hijos El hombre Si está criado A la antigua De la forma buena Se dedica a trabajar La mujer La mujer que puede trabajar O no puede trabajar Se empieza a dedicar Más a los hijos Y a veces Por el instinto Que tienen Y en parte Por el machismo Porque las obliga El esposo O no les apoya En todo caso Ellas se dedican Más a los niños Y al momento Que se dedican A los niños Ellas dejan De poner Tanto interés En su imagen Personal No les parece Tan importante El arreglarse Con maquillaje La cara Saben que De todas las encuentras Me encanta escucharlo A un hombre Hablando del tema O con respecto a eso Porque normalmente Nos enfocamos En las mujeres Que somos las que Y yo creo que La palabra clave ahí Es el desinterés Se pierde el interés Por conquistar Por la pareja Por el olor Por impresionar Que es muy importante Y entonces Damos por hecho De que ya estamos casados Estamos comprometidos Que ya no hay Y ya no hay que Preocuparse por nada Y no se trata Del otro Yo no lo tengo Que volver a enamorar Sí Y no se trata De él Se trata De mi yo personal De mi yo Que me encanto De mi yo enamorado De mi yo mirándome Al espejo Y diciéndome Me veo bien Entonces parte Después el interés Por el otro Pero en un concepto Totalmente confundido Creemos que El interés Debe ser por el otro Y en el momento Que entra la depresión Se pierde el interés No es por el otro Es por uno mismo Y tampoco se le puede Echar la culpa A los hijos O sea No creo que Debe recaer Sobre ellos El hecho Es que No por tanto De mis hijos Que ya me descuidé yo Yo creo que Tampoco O sea Está bien Que los cuidemos No digo que Los tiene que descuidar Ojo Sino que No podemos decir Por ellos Yo dejé de hacer esto O por ellos Yo dejé De hacer esto No No Sí Y hay un tema Muy importante Si bien es cierto Las mujeres En la mujer Recae El 60 Al 70% De la responsabilidad Del hogar Casi en su conjunto Hoy la mujer Su rol es mucho más amplio Que antes Que era ser madre Pero también Trae una serie De cargas Que vienen del trabajo Vienen de la presión Viene de si me alcanza El sueldo A fin de mes Viene si Si realmente Los precios han subido Eso también es un factor De estrés Y todo eso Conlleva también A una depresión De la responsabilidad Familiar Que carga a la mujer Entonces Pero hablamos siempre Del tema De que el descuido En el matrimonio Es por parte de la mujer ¿Y qué pasa Cuando el hombre Se pone con la barriga Tres metros adelante? La mujer no suele pedir demasiado La mujer no exige La mujer no exige ¿Verdad? Ama, ama Pero el justificativo Del hombre ¿Cuál es? Ah, traiciono Porque mi mujer Se descuidó Entonces La chica de la esquina O la que me expende Algún tipo de servicio Da la casualidad Que está delgadita Está más bonita Mi mujer Tal cosa Se dan cuenta ¿Cuál es el tema? El tema sigue siendo Un conflicto Social Machista Marcadamente machista Donde el hombre A quien juzga Y castiga Es a la mujer ¿Pero qué hacemos Como mujer? Porque por ejemplo Yo le pongo el caso Yo sí engordé Le siento Estaba feliz Con el embarazo Y de verdad Me engordé Sí De esa magachita Se hicieron doce Pero sí Sí Pero estaba feliz O sea Yo disfruté Yo disfruté muchísimo Mi embarazo Y la verdad Y comí de todo Comí todo lo que quise Y lo que no comía La gorda de la esquina Entonces La gorda de la esquina Esto de hecho de broma Mi esposo hasta me dedicó Esta canción Me dice La gorda de la esquina Pero yo había engordado A él no le molestaba tanto En realidad No era como un tema Que había estado en la mesa Sino como que la felicidad De la llegada del niño Luego de un tiempo Sí dije Bueno Creo que tengo que cuidarme un poco No estaba en mi cabeza El estar 90-60-90 No era ese mi No era el estereotipo Pero era como bueno Ya cuando ella deje de lactar En algún momento Me preocupo Ahorita lo disfruto Esta etapa Pero hay personas Que dicen Ya no Sabes que Que pereza Ya no quiero Mi esposo no me lo exige Yo tampoco Entonces Yo creo que más que crítica Es el consejo La recomendación Y la ayuda Y bueno ¿Y cómo mejoramos todo eso? Tenemos fórmulas para mejorarlo Sin duda Primero partiendo de que Ninguna solución está afuera Está dentro de ti Si tú decides Y tomas la decisión De emprender Una mejora De tu cuerpo Entonces te requiere hábitos Y los hábitos Se quieren de 9 a 14 días Donde tú dices Cambio a una mejor alimentación Empiezo a hacer ejercicio Yo vi el otro día Unas chicas que tomaban el pretexto Por cierto Hicimos una Participó el domingo En una carrera Donde las chicas No habían corrido nunca Porque creían Que el correr en una carrera Por ejemplo Era ganar Y no Es competir Es atreverte A romper el miedo De inscribirte en una carrera Y aunque llegues Al último No importa Ya rompiste El tabú de una carrera Por ejemplo Entonces En este mes Donde la gente dice Ya está dejando Para el próximo año El tema de Voy a bajar de peso O voy a cambiar Voy a mejorar Voy a cambiar ¿Por qué postergar Para unas semanas más Dos meses más Lo que puedes empezar a hacer hoy? Y luego O sea Puedes hacer grupos de amigas De amigas Pero no nocivas Amagacha No nocivas Hay amigas Hay amigas y amigas Pero grupo de barro Por ejemplo Doña Sarri ¿Podemos salir juntas a caminar? Yo la quiero ver todas las noches Porque no Yo creo que Las socias que en este momento Las socias que en este momento Las están viendo Quieren saber ¿Qué hacen ustedes Para seguir manteniendo Esa llama del amor viva Con su pareja En este caso Por ejemplo ¿Qué hacen? Primero Déjame decirte algo Primero Escúchame No Primero Me amo a mí misma Correcto Correcto Segundo Todo en la vida va cambiando El cuerpo La cara Nos queremos Y nos compenetramos Y estamos lindos El uno para el otro Porque tenemos el tiempo Luego vienen los hijos Las responsabilidades del trabajo Que van haciendo Que las personas Dejen de verse un poco Uno mismo Sino que empieza a ver Por las demás Así es Pero no importa Que no te maquilles Está el perfumito Por si me besa Por si me abraza Por si se pasa ¿Me entiendes? Yo le voy a decir algo 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 ¿Qué? Yo creo que Eso es un mito Que se crean las mujeres Es que todo cae Con el tiempo Que los hijos A ver amigo Escúchame una cosa Yo le voy a decir algo Yo creo que Más allá de que todo haya caído Yo creo que las mujeres De pronto Lo que deben hacer ¿Qué se yo? De vez en cuando Péguensele una recostadita Al marido Toqueteenlo Traten de generar Ese moro entre la pareja Eso les gusta a los hombres Si no quieren que los hombres Los detalles Solo terminan Si no quieren que los hombres Vayan a buscar otra cosa Por otro lado Ustedes mismos Recibanlo en su casa Sea gordita Sea patucha Sea alta Sea flaca Sea delgada Sálgase al ejercicio Pase comiendo todo el día Agarre a su marido Dele una largada Dice Salgase al ejercicio Dice Yo no sé De vocaciones Hasta que la mordí Hablen de nombre De todos los hombres Que las quieren de beber En estos momentos Pero en una ocasión Recuerdo perfectamente Que la mordí La mano La mano Pero eso también es vale Ya Ya Pero eso es Pero no Pero te das cuenta Que habló De la lógica de hombre Y el problema aquí Consiste en que la mujer No quiere ser comprendida Quiere ser amada Y a la inversa Sáquela a vaciar Sáquela a bailar Lleguen al cine Es que no Es que eso es lo correcto Es que la mujer Sáquela a hombre ¿Sabes qué? Pero el descuido No solamente invita Y yo que vamos al cine Porque no es Es emocional Exactamente El descuido No es solo de cariño Es una parte Es una parte Yo creo que igual Un buen plato de comida O sea Vamos a No es una comparación exacta Pero un buen plato de comida Tú lo ves presentado lindo Te provoca comerlo Bueno Es verdad Pero Si tienes el arroz Comenés y carne Todos los días Bendigas Bendigas Y te amo Claro Te amo Y esto es mi alimento diario Es verdad Mi esposo le digo Le amo todos los días Él no es tan cariño Yo soy un chicle Pero Hay ciertas formas No vas de equilibrar El descuido Mira yo creo que tiene que ver Con un todo Es verdad No se descuiden mujeres No solamente por las otras personas Sino por uno mismo Pero deja que ponga la música Otra vez Y el día se hace dormida Pero bueno Muchísimas gracias No imagínate Y tomarlo desde la lógica de la diversión Porque el tema es que tomamos a veces los problemas de una manera muy seria Y hay que empezarlo a tomar distinto para resolver los problemas de una manera distinta Y reírnos con nuestra pareja también Aunque sea de burlas, las bromas, las cosas que nos alimenta todos los días El descuido de pareja Como decía Susana No es solamente la parte física No es el que usted quiera verse bien Sexual Si no es en el espejo Si sientes bien Exactamente Esa parte me gusta Esa parte emocional Hay que hablar de la sexualidad Es importante Pero es que hay que hablar de la sexualidad Pero mire Para no de estas cosas También le tenemos no solamente la parte que usted siente que se ve al espejo Si ya se quiere Sino que Muchísimas gracias Oiga, hablando de este tema Déjame mandarle un saludo a un socio que me está mirando No, no, no Si usted la penitenciaría Ahora a doña Sari le dicen Nati Natacha ¿Por qué? Porque él la hace dormida A ver, la parte física la tiene La parte vida la tiene Fernando Mi querida Sofía El ser más hermoso que nos ha dado Dios en esta tierra Por eso, es más, nosotros la complacemos a usted Fernando, para las socias Límpiate la lagaña en el ojo, hermano Por favor Sí, sí, sí Tengo algo, tengo algo Socia, así viene a su esposo Él lo va a hacer también por mí, por si acaso Sí, yo tengo el mismo zigzag Estamos igualitos Ya hermano, mucho Y ahí nomás Ahora sí Un día, un día Un día le va a dar Un día voy yo, un día vas tú Un día voy No, no Mañana vas tú ya Mañana voy yo, perfecto Entonces Respecto a eso Yo sí creo que no tiene que ver con el matrimonio Yo tengo casi 10 años de casado Tiene que ver con cómo tú te quieres sentir Y cómo tú te quieres ver Y cómo la haces sentir también ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, mi querido Férez? Ok, hoy vamos a ver tríceps Estos gorditos que siempre molestan Esto de aquí que saluda solito Exacto Yo conozco todas Mira Si es que vas a un asadero y tienes que ventear el carbón Sí Yo conozco todas las que te imagines Por ejemplo Planear A ver Sigue, 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 sigue No está tan mal No está bien Está bien No le preguntemos a Doña Sari Porque vamos a quedar mal en el segmento No, no hay que meterse No, ahora lo importante Hoy vamos a aprender una técnica de entrenamiento Que sirve para las personas Estamos con Allison también Gracias por venir Allison, bienvenida La idea de hoy es ¿Qué pasa con las personas que quieren entrenar tríceps? Esto en realidad se aplica a cualquier ejercicio Pero vamos a aplicarlo a los tríceps Perfecto, tríceps Aquí abajo ¿Qué pasa si no tengo tiempo? Quiero hacer algo muy rápido Pero que me funcione Que me dé resultados Ok Hoy vamos a hacer una cosa que se llama hiper reclutamiento fibrilar Ok Es una técnica de entrenamiento En la cual con descansos muy cortos Yo voy a reclutar la mayor cantidad de fibra Recuerden que los músculos Ah, vas a oxigenarlo e inflarlo para que se... Exacto Los músculos que hacen es estirarse y recogerse Básicamente Eso es lo que me gusta Lo que voy a hacer es No darle tiempo de descanso suficiente Como para que se relaje Pero sí para que siga trabajando Y por ende haya más congestión muscular Perfecto Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una liga, ¿no? Esta es una banda elástica Una banda elástica Si usted no tiene una en casa No se preocupe Usted va a la vulcanizadora más cercana Y pide un tubo de bicicleta De bicicleta De llanta de camión Usted pida un metro, un metro veinte Y eso es todo Eso es todo Y usted lo que hace Va a trabajar con eso en casa ¿Cómo funciona? Me voy a pasar de esta manera Voy a verme de lado Para que se entienda mejor Voy a agarrar la banda Voy a agarrar mi rodilla delantera Pues de la izquierda o la derecha No hay ningún problema que pie use Estoy acá Espalda recta Me inclino hacia adelante Siempre con mi lumbar recta Jalo las manos Los codos atrás Trabo mis codos Y lo que hago es Pateo uno Dos Ah, ese sí me sale Exacto Pero aquí viene Sigue, Alisson Aquí viene la parte importante del ejercicio Dale, dale Sigue haciéndolo A ver, yo hago una Una, una No voy a hacer nada Vamos a explicar ¿Cómo es la técnica de trabajo? Este ejercicio ya lo hemos hecho antes Pero la técnica no Entonces lo que hacemos Es comienzo, vamos Maga Y vamos Alisson Uno Dos Oye, el taco no es tan fácil Tres Ahí Ahí Y vamos atrás Oye, pero esto 15, 15 ¿Qué significa 15, 15? Voy a llegar Once Esto no lo vuelvo a tener Doce Trece Miren, tríceps de magacha Catorce Quince Y ahí descanso Uno Dos Tres Y de nuevo hago Ahora hago diez Vamos No quiero haber Descanso de cien Vamos diez Vamos diez Son trece segundos de descanso Dos Tres Miren emoción Son lágrimas de emoción De magacha Por si acaso Esto Este tríceps Marcadísimo Magacha está sudando Magacha está sudando Tiene que le grabe en magacha Eso es el mismo Para llevárselo a la casa Miren como se le marca Hacemos diez. Descanso ahora. Otra vez descanso. Tres, dos, uno. Y hago cinco nada más ahora. Otra vez. Ya, pues ya. Uno. Ya, tienes que dar solo uno. Ya falta más. Lo queríamos probar con doña Sari para que la... Ya, perfecto. Muchas socias también. Cinco, descanso. Tres, dos, uno. Hago diez de nuevo. Vamos, otra vez diez. Vamos. ¡Llorando! Dos, tres, cuatro, cinco. Amigos, ya puede estar en movimiento. Seis, siete. Ya casi nada. Cuatro, vamos. Vamos, Magacha, vamos. Nueve, vamos, Magacha, diez. Descanso. Tres, dos, uno. La última, quince más. ¡Vamos! Otra vez. ¡Vamos, Magacha! ¡Vamos! ¡Dos, Dios mío, Fernando! ¡Tres, Dios mío, Dios mío! Cuatro, no importa porque eso se ve que estoy en movimiento abajo. Cinco, seis, siete. Es la una, la primera. Ocho, ocho. ¡Nueve! ¡Diez! Cinco más. Cuatro, tres, dos, dos, uno. Descanso treinta segundos y lo vuelvo a hacer. Esto es hiperreputamiento fibrilar. Significa que mis músculos tienen un tiempo de trabajo, un tiempo muy corto de descanso y otra vez. ¿Cómo te sientes, Magacha? ¿Cómo te sientes? ¡Súper bien! ¿Cómo te sientes? Ahora es así, Maga. ¡Haga así! ¡Haga así! Y el brazo lo vuelvo a hacer, y el brazo lo vuelvo a hacer, y el brazo lo vuelvo a hacer. Esta técnica se puede aplicar a cualquier ejercicio que ustedes deseen. Hoy hemos escogido, hemos escogido tres, porque hay personas que realmente no tienen mucho tiempo para entrenar, y no saben cómo hacer para en mucho tiempo salir a trabajar y poder hacer. Ahora, ¿las repeticiones eran? Son quince, diez y cinco. Y luego regreso a diez y quince. Entonces lo que hago es quince, tres segundos de descanso, diez, tres segundos de descanso, cinco, tres segundos de descanso, diez, tres segundos de descanso, quince una vez más, descanso treinta segundos, y lo repito una vez más. Hago esto dos veces. Facilito, y esto es solamente una primera parte, ¿verdad? Ahora vamos a tener más técnicas, vamos a tener más ejercicios para más adelante. Por favor, socia, en este momento agarre una liga, agarre lo que pueda. Ahora, dañe la bicicleta, que nunca la usa, la compré en la tienda y guardada. Cójala, porque hoy vamos a seguir aprendiendo técnicas. Así que, me maquillan mañana. Sobre todo, si no tiene mucho tiempo, ya no tiene excusa para no entrenar. Esto es muy rápido, lo tomo más de cuatro minutos y está. Lo tengo, mi amor. ¡Oye, vaya tú! ¡Vamos! ¡Vamos, amor, suerte! ¡Vamos! ¡Te voy a hacer, Margarita! ¡No, no, no! ¡Doña Sari! ¡Doña Sari! ¡No, no! Doña Sari. Ni más, ni más vuelvo a salir con el arbolito y usted. No, 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 no. No, doña Sari, no se ponga. Doña Sari. Si, dia Bhagacha, ¿por qué le tiraste el zapato? Pobrecito. Agárrenme, doña Sari, iban a pensar que se va robando el árbol. Pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Bueno, más adelante tendremos más ejercicio. ¡Uy! Más adelante tendremos más ejercicio. ¡Sigamos, Magacha! ¡Vamos! Ahí está. Pero ahorita estamos buscando a este socio para que llegue aquí de la mañana hasta las 11 de la mañana. Mire, anda presentado. Yo estaba caminando por ahí, Maga. De pronto él no tiene, no ha apagado la luz, el agua, el teléfono, el celular, le llegó, no tiene megas. Pues hoy puede venir y llegar hasta las 11 y se lleva 30 dólares. No, Fernando. Yo venía caminando detrás de él. ¡Qué pena! Contigo no son las fotos. ¡Por paquitito! Pero tiene hasta las 11 de la mañana para llegar. Se busca, se busca el Club de la Mañana. Y cuando el club busca, encuentra. A ver si nos vamos con gritos. Y estamos buscando a doña Sara que se llevó el árbol, por si acaso. Nos bajamos a la pausa, señores. Ya volvemos con más del Club de la Mañana. ¡Socia! Es martes. ¡Despiérte! ¡Se ponga la energía! ¡Es martes! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió un adiós! ¿Cuántos dijeron cuántas cirugías te has hecho? Yo no entiendo por qué la gente... Oye... La persona que está en este medio, si tiene cómo hacerse una cirugía para mejorar su imagen, creo que es aceptable. Pero sí me ha costado hace 25 años haberme hecho un retoque en la cara. Organiza tus utensilios de cocina. En una tabla de picar, pega un rallador, asegúralo bien y listo. Tendrás todo arreglado en la cocina. En práctica esos tips que están buenísimos, pero ahora déjenme comentarle y decirle que la grasa y la combinación se ha convertido en la peor combinación, sobre todo para tu rostro, porque se tapan tus poros y empiezan a salir estos granitos con toxinas. Pero Asepsia incorpora el poder absorbente del carbón a sus jabones. Nuevo jabón Asepsia Carbonditos, exclusiva fórmula que disminuye la grasa, remueve toxinas e impurezas y te deja la piel perfectamente limpia. Más rápido, más potente y más eficaz. Déjenme decirles, pero bueno. Se busca el día de hoy, se busca. Luna, tú y Fernando me la rosa. Desde que llegue el fin de año. Se busca, señores, se busca. La foto de ese señor, si usted lo ve en la calle, lo reconoce, sabe quién es. Por favor, dígale que en el Club de la Mañana lo estamos buscando, porque se lleva el día de hoy un premio increíble de 30 dólares. Así es, hola, ¿cómo estás, amigo? Lo estamos buscando, venga. Hasta las 11 de la mañana nada más, así que pilas. Pero bueno, regresamos por acá y ya nos encontramos con un invitado de lujo que nos acompaña el día de hoy, Jorge Pérez, parte de la organización de un evento que se da en el Ecuador por primera vez. Jorge, bienvenido. Así es, Jorge, en la gacha. Buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, como tú, bien haces la presentación. Es un gran evento que traemos por primera vez a Ecuador, algo espectacular. ¿La ciudad de Guayaquil, de hecho? Exacto. Por primera vez lo realizaremos acá en la ciudad de Guayaquil. Es un desfile espectacular con globos gigantes de helio emulando. Es como lo que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Globos gigantes de helio. Esto, ¿qué emula, Jorge? ¿Cómo así se hace acá en Ecuador? ¿Qué significado tiene? Bueno, este desfile es uno de los más tradicionales de la ciudad de Nueva York. Tiene casi 100 años de historia. Así es. Como tú lo puedes ver, presenta figuras enormes de la literatura infantil, personajes licenciados hasta 30 metros de altura. ¡Guau! ¡Súper grandes! Son gigantes. Y son como para reunir a la familia, en realidad, un poco. Eso como para que lo disfruten, vayan, vean a sus personajes favoritos en tamaños gigantescos. Por supuesto, esa es la idea, disfrutar la Navidad en familia y con espectáculos que van marcando la historia en Latinoamérica. De hecho, Ecuador es el tercer país de Latinoamérica donde hemos podido desarrollar este desfile. Y después de un estudio en la ciudad de Guayaquil de cerca de tres años, la análisis de las vías, factibilidad, en fin, lo hemos podido lograr con el apoyo del municipio de la ciudad de Guayaquil. ¿Dónde va a ser específicamente, Jorge, este desfile? O sea, ¿dónde empieza y dónde termina? Exacto. Para que el público pueda acudir. Es un evento gratuito, de toda la familia puede ir a verlo, ¿no? Por supuesto, es el domingo 9 de diciembre. ¿Este domingo? Correcto, correcto, a partir de las 4 pm. Y es básicamente a través de toda la avenida del Malecón, Simón Bolívar. Ok. Ok, vamos a partir el desfile en contravía desde La Esplanada, si no me equivoco. ¿Por el puerto Santa Ana más o menos? Correcto. Claro, en La Esplanada sería... Son cerca de 2.2 kilómetros de recorrido. Los globos, obviamente, van en formato de un desfile. Van a ir jugando con la gente a través de la vía. La gente puede tomarse fotos. Se pueden tomar fotos, principalmente en el área donde se inflan. No tanto, quizás, en el área del recorrido, porque obviamente son figuras de hasta 30 metros y son quizás un poquito peligrosas del hecho si la gente se acerca a ellos cuando van en el recorrido. Bueno, hay gente que además las está llevando y necesita un espacio adecuado para que puedan ir caminando con estas figuras porque son quienes las llevan para el desfile, ¿no? Digamos, están desfilando ellos de forma aérea y alguien de terrestre que las está llevando. Claro, exacto. Un aproximado de cuántos globos vamos a apreciar este domingo, Jorge. Vamos a traer una presentación de 35 globos gigantes. ¡Wow! Es bastante grande el número, ¿ah? Súper chévere. Me gusta mucho esta iniciativa. Yo creo que es el momento oportuno, Jorge, para invitar a toda la familia ecuatoriana de todas las ciudades que puedan observar este gran desfile que por primera vez se va a dar aquí en Ecuador. Exacto. Como tú lo dices, dejamos la invitación extendida para este domingo a que puedan apreciar este desfile que realmente es algo espectacular. Yo creo que toda la familia ecuatoriana que puedan asistir, que puedan venir incluso de otras ciudades, se los recomiendo porque es algo que realmente nunca se ha presentado en Ecuador y es una experiencia realmente extraordinaria. Y se va a marcar, y se va a marcar de alguna manera, pues ya una tradición, ¿ah? Yo creo que, me imagino que nace este desfile con la finalidad de hacerlo tradicionalmente todos los años. Por supuesto. De hecho, sería, la planificación que estamos haciendo es que se realice todos los años en Guayaquil el primer fin de semana del mes de diciembre. El mes de diciembre. Llega en familia y espera sentadito después del almuerzo que empieza a las 4 de la tarde del mes de diciembre. ¡Qué bellísima! Hay nuevos gigantes. Así que muchísimas gracias, Jorge, por haber invitado. Gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por la programación. Gracias. Y bueno, se va a estar a la próxima. Y un dato extra, por si acaso. Todos los talentos de RTS van a estar en el desfile. Así que si quieren tomar las fotos con Marcia, también se pueden estar en el desfile. Un salario de la vida que va a tus medias. Un salario de la vida que va a tus medias. Nos vamos entonces, nos vamos a una pausa comercial. Al volver, regresamos con más del club. ¡Gracias! ¡Voyamos! Hoy, en La Lupa Rosa. Dijeron, ¿cuántas cirugías te has hecho? Yo no entiendo por qué la gente... La persona que está en este medio, si tiene cómo hacerse una cirugía para mejorar su imagen, creo que es aceptable. Pero sí me ha costado hace 25 años haberme hecho un retoque en la cara. Ya estamos, señoras y señores, en La Lupa Rosa y nos acompaña mi querido Horacito. Oiga, ese Horacito es por el compañero. Agache la cabeza para que se lo vea bien. Ahí está La Lupa Rosa, mire. Doña Saris, qué linda. Cuando terminemos La Lupa Rosa, te lo regalo. Oye, chicas, se me ha llevado el 10-4, 10-4. Pero traiganme el gorro, 10-4. Se me han robado. Aquí mismo en el estudio, ¿dónde está el gorro del 10-4? Pero bueno, empezamos la situación mientras me buscan el gorro. Claro, bueno, definitivamente lo que hablábamos era sobre las críticas que se le hacían a Hilda Murillo. Oye, obviamente, imagínate, con 60 años de trayectoria, ni ella se salva de las críticas. Oiga, pero no parece de 60 años. O sea, ya también la gente habla porque quiere hablar. O sea, 60 años de trayectoria. Ah, perdón, perdón. ¿Cuántos tiene entonces? La verdad, desconozco la edad exacta, pero 60 años. Creo que empezó a los cuatro. Bueno, tenemos a... Pero menos. Oiga, otra de las personas que siempre da que hablar es La Bombón. La Bombón, yo la amo, soy fan de ella. La Bombón, guapísima. Dice La Bombón que la gente todavía la recuerda. A pesar de que no está en televisión, todavía la recuerda. Y es una mujer que impone moda. ¿Por qué? Porque con sus... Con sus atueños, con sus atueños. El estilo tigreza, siempre la marca. Siempre la vemos con una mujer fuerte. Es verdad. Impactante, ¿no? Impactante, siempre impactante. ¿Tenemos una entrevista con La Bombón? A ver. Veámoslo, ¿qué fue lo que dijo? A ver, mi querida Bombón. ¡Ahora con La Bombón! ¿No extraña de repente La Bombón como el público la quiere en la televisión y que cada mañana diga, despiértate cuerpo, va? Sí, es verdad, te soy sincera. Extraño la televisión, extraño a mi gente, pero salgo a la calle y me siento que no me han olvidado. Siento que estoy ahí, que he estado ahí en el pedacito. Es como cuando uno se enamora y me dice, ya no voy a parar por ese maldito cuando lo vea. Se le mueve el piso y me dice, no es que lo había olvidado, pero en algún pedacito se quedó escondido. Entonces, así estoy yo. En ese pedacito del corazón, así del pueblo, estoy agradeciéndole sobre todo por esa fidelidad, ese amor sincero. Que forma parte de las llamadas telefónicas. ¡Levántate, cuerpo, vago! Único, si tú lo escuchaste por otro lado, eso era cuete, eso era como el chamullo, o era uno medio de chamble. Este es el original. Así lo ha dicho ella, hágamele un til, por favor. ¡Qué regia! La bombón es un mujerón, ella impone moda. Yo le pongo sazón, 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 le pongo sazón. Una leona, tigresa. Y el pelo, chas. Y recién importado, chas. Y recién lo vino trayendo de la Yoni, porque por ahí anduvo. No, este viene de la India. Ah, este es de la India. Por favor. O sea, mira, ¿cuánto gasta en extensiones? Bueno, de precios no sé, porque me lo mandó mi hija, chas. Pero su paseo por los Estados Unidos, ¿cómo le fue? Sé que por ahí le tiraron hasta los perros. Por ahí no vino, deje de ver la mano y el anillo, a ver si me le viene por ahí, deje de ver. Estos son... El anillo porque me corría muchas lámparas, o sea, a no sé, con los blin blin. No es que yo fui buscando un viernes negro. Te cuento que encontré el viernes, pero el negro se me hizo humo. Para el club de la mañana, Aura. Todo un personaje, mi querida. Yo la amo, yo la amo. Todo un personaje. Vieras cómo la gente, cuando ella llega a un lugar, se le bota la foto, que la abrazan, a pesar de no estar en televisión, aún le tienen mucho cariño. Estuvo en la Teletón, ¿no? Estuvo en la Teletón, causó rocha en la Teletón. Ahora, ahora, me causó gracia, doña Sari. Dice que ella fue a buscar el viernes negro, encontró el viernes, pero no encontró el negro. No, porque se la hizo humo el negro, no ve que estaba todo barato. Mira. Mire eso. Mira, es una mujer empoderada definitivamente, porque no cualquiera usa, luce un traje de baño, juega pelota y en la playa. Oye, la bombón es regia. Ella recién viajó a Estados Unidos y siempre que viaja, va en primera clase. ¿En primera clase? En primera clase. Ella, ¿por qué puede? Ella, ¿por qué puede? Ella, ¿por qué puede? No ves que dijo que hasta los cabellos eran importados. Ella, ¿por qué puede? Mire, doña Sari. Oye, suelo de asambleíste es bueno. Oiga, ¿cuáles son sus cábalas para fin de año, Jorge? Yo, mi cábala, ¿sabes qué? Yo no tengo cábalas para fin de año, pero por lo general siempre me he visto de blanco, por ejemplo. Por lo general la gente se come doce uvas, ¿no? No, yo doce uvas me voy a atragantar. Yo no voy a atragantar. Uno, dos, no pide ni el deseo. La Mofle no se come doce uvas, se come doce melones. Ah, doce melones para fin de año. ¿Usted qué se come, doña Sari? Yo, este, yo me como... Voy a ir dando un cherecha. Ay, ajá. Ojo, igual, igual. Nos vamos con la Mofle. Vamos a la Mofle. Diez cuatro, diez cuatro. Manta la Mofle. Manta la Mofle. Damele un til, mírele, qué piernotas, qué re... Gracias, trate de disfrazarme y parecerme más a ti. Lita, Marilleta, no te me hagas. Oye, nada que ver, o sea, usted está en todo su apogeo, en su esplendor. Gracias, María, es feliz. ¿Cuál es la cábala que hace la Mofle para recibir el año nuevo? De verdad, ¿quién que te la diga? A ver, cuéntenme. Ay, o sea, yo de cábala no creo mucho, ya, pero, este... Voy a hacer este año, por primera vez, este... Voy a comerme, voy a tratar de comerme doce melones. Doce melones, sí. Pero son uvas. Es que la uva no me ha dado resultado. Los bolones. Doce bolones y doce melones. O sea, que voy a decorar, mira, es una idea que tengo. Voy a decorar los bolones. Con melones alrededor. Sé que se vea sustancioso, rico, con harto así... Hasta chimichurre le quiero poner. ¿Tú sabes que yo quiero hablar con todas las familias ocultureras? Cambiemos de menú, ya te juro, el pavo me tiene podrida. ¿Qué quiere comer ahora? Ni pavo, ni cerro, ni pollo. Nada, nada, no sé. Yo estaba pensando así como un caldo de... Caldo de salchicha de entrada, por ejemplo. Podemos comer su... Este, cazuela con arroz blanco. Y chucula de potre. Sí, relleno. No sé, trabajo, la abría así. La madre, la que está ahí de ama de casa cocinando, termina su... Cansada, pues. No. Con lo que está pidiendo va a estar más cansada, pues la gente. Sí es un montón de comida que está pidiendo. ¿Tú crees? Pero es más fácil de hacer. No es tanto laborioso. ¿Tú qué comes? La verdad es que yo como de todo. Le hago a todo. Ah. ¿Y cuál es tu cábala? Mi cábala son las 12 uvas. Solo uvas porque no me entrarían los menú. ¿Y el calzón? También. ¿Qué, pues qué? Hilo, rojo, amarillo. Amarillo. Amarillo, pues no curtido. Hilo, pues no curtido. Amarillo tiene que estar, ¿no? Amarillo. Y toda la gente del Club de la... La Jailovia forever and never. Toda la gente del Club de la Mañana. Chao, socia. Mi socia. Ay, 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 ay. A mí me gustan los bolones. 12 melones, oiga. 12 bolones. Y en vez de pavo, chucula. Y de postre, chucula, hijo. No, doña Sari. Eso sí, a día siguiente es... Es para no pararte del baño. Bomba, bomba. Pero ¿sabes qué? Es que con ese menú, la Mofle, Pilar, Vera y yo, por eso son palmitas del alma. ¿En serio? No puede ser. Pero ¿sabes qué? Es mucho. Definitivamente yo le voy a decir una cosa. La Mofle está en su mejor momento, espectacular. Le está yendo súper... Ella tiene un canal de YouTube, creo, ¿no? Así es, elevado, increíble. Las entrevistas ahí, no hay tapujo, se dice de todo. ¿De todo? ¿No lo he quitado? No hay tapujo, no hay tapujo. A mí no me ha invitado. Tiene que ir a... Tiene que ir a... No, pues sí, ¿cómo voy a ir si no me invita? No, yo es que lo invite, Mofle. ¿Y si ni siquiera ha visto ni un programa en el canal de YouTube? Yo sí he visto. Yo sí... 10-4, cámbiame la nota, cámbiame la nota. 10-4. Bueno, de lo bonito pasamos a la polémica porque definitivamente Hilda Murillo con 60 años de trayectoria artística no se salva de las críticas. La han criticado mucho, que si las cirugías, que si se ha puesto biopolímero. Imagínese usted, le preguntamos, ¿ah? Ya, no me diga. ¿Qué dijo Indita? Se le preguntaste si se puso biopolímero. Se lo pregunté, amigo. No puede ser. ¿Tú sabes que uno tiene que ser directo? Ese es un rostro de ahora, de una fotografía actual. A ver, vamos a ver. Veamos la nota para que vea usted lo que dijo Hilda Murillo. 10-4, 10-4, pon la nota, pon la nota, 10-4. Palabras, 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 palabras. Escucha. Mi querida Hilda Murillo, 60 años de trayectoria artística, 60 años de cantarle a todo un país. Te cuento que hay tantas historias que cuando estoy en un escenario o en un lugar trabajando, me dice, yo me acuerdo de tal canción cuando usted cantaba en tal lugar, cuando esto, 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 y de verdad a mí me emociona. Oiga, 60 años también debe ser regia, debe ser espectacular, impecable, cuente. Me dijeron cuántas cirugías te has hecho. Yo no entiendo por qué la gente... Oiga, eso mismo le quería preguntar. Por ahí la gente critica. Bueno, pues, obviamente que uno siempre, si puede mejorar, lo va a hacer, ¿no? Pero, ¿cómo ve esas críticas de las cirugías plásticas que le hacen? Yo considero que la persona que está en este medio, si tiene cómo hacerse una cirugía para mejorar su imagen, creo que es aceptable. O sea, no creo por qué la gente tenga que comentar negativamente una situación. Yo te digo una cosa, respeto mis años, pero sí me ha costado hace 25 años haberme hecho un retoque en la cara. Han pasado 25 años, pero me dediqué fue a cuidarme, a tener buena alimentación, a tener buena salud, a descansar principalmente, porque el cuerpo necesita descanso. Nuestro trabajo es muy tenso. Mi querida Hilda, han habido muchos artistas que han sido víctimas de los tan famosos biopolímeros. ¿Qué opina referente a esto? ¿A usted le ha pasado, tal vez, ha tenido que vivir alguna situación similar? Bueno, no. Realmente, lo que sí pasó, y lo quiero recordar ahora, que hay esta entrevista, que me aumenté un poquito los labios, ¿no? No por vanidad, sino porque tenía el labio más finito abajo. ¿Han cambiado de los artistas de antes a los de ahora? Ahora, cualquier persona que le guste la música, bueno, pues por ahí le arreglan, le meten como que un efecto y ya suena bonito. Antes era capela purita, pues. Efectivamente, cuando yo comencé a grabar, era exactamente con un micrófono, donde estaba la orquesta, estaba la voz, ¿ya? Hoy en día, la tecnología es sabia y ha crecido tanto, que ya pues con la tecnología, hoy en día, hasta los grupos no se sabe si cantan ellas o cantan otras, y solamente lo que hacen es bailar y hacer la mímica, ¿no? Inclusive ahora, hasta personas desafinadas y con la técnica ahora las afinan y queda perfecto, pero ponla a cantar en vivo, ponla a cantar en vivo, entonces ahí tú puedes darte cuenta realmente que no es la misma persona. ¿Qué nace usted, Jorgito? Miren, yo le voy a decir algo, yo considero que si él es feliz haciéndote algún retoque en la cara, así no le guste a los demás, está bien, o sea, mira, yo soy firmemente creyente de que tú debes hacer en la vida lo que a ti te haga feliz, no trates de hacer feliz a los demás porque ahí eres infeliz tú mismo, entonces, si ella se siente cómoda, si ella le gusta su cambio, de alguna u otra manera se lo tiene que respetar. Aquí lo que prevalece es el talento y la trayectoria que tiene la señora Hilda Murillo. Lo que decía Hilda, no, yo nunca necesité mostrar carne para vender, yo siempre vendí mi talento, y lanzándole una punta a esas cantantes, bueno, esos grupos de música que ahora muestran bastante. Oiga, oiga, ¿y qué hay eso de ese viejo y conocido refrán que dice que se debe a su público el artista? Y si el público quiere que ella esté regia, pues por eso lo hace, pues. ¿Usted visitaría el Cero Hilda? En talento, doña Sari. Bueno, es que no la necesito de momento, pero el momento en que necesite levantar todo, ahí estaré. O sea, usted tiene todo levantado, doña Sari. ¿Ah? ¿Usted tiene todo levantado? Y durito. O le levantan... Oiga, oiga, calle. Oiga, en la Teletoom, ella... 24-7, 24-7. Ella salió con una canción de que viva a chango, de pronto será Santera, doña Hilda. No. Porque cantó... Mira, te cuento que Hilda Murillo va a incursionar en el género urbano, está grabando algo urbano. Ella no le hace el feo al reggaetón, así que más adelante estaremos pendientes de esas noticias. 24-24. La chica siempre se tiene que estar renovando permanentemente. Es verdad, es verdad. Si ella quiere fusionar pasillo con reggaetón, es su problema. No le hace el feo a nada. Imagínese. Muy bien, mi querido Horacito, contundente la información que nos ha traído el día de hoy. Pero ahora también, Magacha nos tiene un tema muy importante, así que, socias, pongan atención. Nada que por andar viendo el vestido que se va a poner en la noche del 31, pierda a la criatura. Así que, Magacha, por favor, vamos por aquí. Mira con los niños. Muchas gracias, chicos. Y es verdad, el día de hoy nos acompaña John Garaykoa. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Hablando, bueno, experto en seguridad y hablando de este tema, suele pasar más en estas épocas. El hecho de que se extravíen los niños, hay pequeños descuidos. Y obviamente, las personas que no tienen tan buen corazón, aprovechan estos momentos para sustraer a estos niños. Y en muy pocos casos los volvemos a ver el resto de nuestra vida. Dios no quiera que les pase a ninguno de ustedes, en verdad. Pero vamos a hablar acerca de precauciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, definitivamente estamos en un mes en que los niños tienen mucha agravía y los adultos mucha distracción. No solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Así que hay que tener mucha atención con todos los niños de toda edad y de todo nivel social. Porque aquí no cuenta porque el nivel social es X, mayor o menor. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, siempre leccionar, conversar mucho con los niños, hacerles ver casos reales que suceden en el Ecuador y en el mundo, para que ellos estén preparados. Es incitarse mucho con ellos, especialmente si se da una situación, saber cómo tienen que pedir el grito de auxilio. O decir claramente, me están robando, me están secuestrando. Saber que ellos pueden pedir el auxilio. O sea, las palabras deberían ser, ayúdame, auxilio, no te conozco, me llevan. Esos podrían ser los indicativos para decirles a ellos. Y, importante, hacer el ejercicio y la práctica con los niños. No solamente basta... Podemos hacer una práctica, aunque no seamos niños, pero Jorge si me puede ayudar. Jorge, me puedes ayudar, vamos a hacer... Tú eres mi hijo y te van a... Pero, ¿por qué yo creo que sea de niño? Tiene estado de niño aún. Con la cita también. Ah, porque tiene mueva de niño todavía. No, no, es que hay cosas... Bueno, yo no sé si sirva, pero yo le enseñé a mi hija que el momento en que alguien la coja por detrás... No, no es broma, no te quiero molestar, en serio. Que hay alguien que te quiera cargar por detrás y no lo conozcas, morder y gritar auxilio. Esa es una de las medidas. Pero, ¿qué es lo que debería hacer el niño? ¿Puedes enseñarnos alguna forma? Obviamente, el niño, identificarlo plenamente, para saber, yo no te conozco, gritarle... O sea, si yo lo agarro y lo mordazo así, ¿qué es lo que debería hacer el niño para enseñarme? Obviamente, lo puede patear. Un golpe es muy efectivo, es casualmente el golpe en este aquí, en la parte de la canilla. En la canilla, en la canilla. Enseñarle. Enseñarle. Enseñarle y enseñarle. Así es. No vamos a pegar el cerdo. Aquí va, ¿eh? Qué lindo este sacato. No, es muy preciso. Ahí. Y que ese golpe aún, siendo un golpe leve, puede afectar el... Bueno, o sea, puede por lo menos molestar y soltar. Y lo puede hacer uno desde atrás. Si nos están agarrando, si nos agarran así, ¿qué es lo que deberían hacer los niños, por ejemplo? Obviamente, para niños, es fácil irse hacia abajo, irse hacia abajo, escurrirse, ¿no? Pero obviamente, el grito auxilio va a ser importante porque eso va a desalentar, a desmotivar al delincuente. Al delincuente. Mi querido John, hay ciertos implementos, perdón, ya me voy a quedar sentado por aquí. Hay ciertos implementos que de pronto, no sé si los papitos deberían utilizarlos en esta época de daño cuando salen a hacer compras. Por lo general, les saben ponerle las mochilitas a los niños y los cargan con una corredita también. Pero la piolita, mucho tiempo, las cortaban las piolitas porque si el niño está hacia atrás y tu mirada está hacia adelante, cortas la piola y te llevas al niño. Oye, ¿qué problema? Amarraban una piedra, de hecho, para el peso del niño, para equilibrar el peso. Hay muchas cosas que han hecho que hay que estar así como muy pendientes. O sea, yo digo, tienen que haber ciertas técnicas para enseñarles. O sea, a ver, hoy por hoy, yo creo que ya los padres se ven en la obligación de enseñarles a defenderse a sus hijos. O sea, esos papitos que por lo general tienen a los niños en casa de que, no, mijito, es que mi niñito... No, enseñenles desde la casa a los niños a defenderse de alguna manera para que puedan ellos también auxiliarse. Esa técnica es una sumatoria de técnicas, sumatoria de cosas, porque no sabemos a qué escenario finalmente nos vamos a enfrentar. El papá o el niño. Inclusive, en el efecto de que lo que tú comentabas es importante hacer ejercicio. Si yo voy con un niño en centro comercial, y yo lo he hecho inclusive con mis dos hijos en su momento, cuando eran de menos edad, hacerlos que se pierdan a propósito. O sea, uno hace que se distraiga para ver la actitud del comportamiento. La reacción que hace el niño. El carácter del niño, para saber y uno conocer a su niño, porque si le damos 100% autoprotección, no vamos a hacer el ejercicio. Es importante el ejercicio papá-hijo, para saber... O sea, que se pierdan a propósito, pero con una vida encima. Obviamente, a ver cómo actúa. Y de allí, bajo ese ejercicio, enseñarles, a ver, si usted se pierde, quédese en el mismo lugar, busque un lugar seguro, no siga a otra persona, no se deje llevar de cualquier otra persona. Extraño. Sabe, debe saber en quién confiar. En el guardia, en el vigilante, en el policía, si tiene que entrar a algún local, dependiendo del sitio en donde se encuentre. John, nosotros justamente hablábamos de una noticia que me parece muy interesante traer la colación en este momento, ya que estás refiriendo a ese tema. Y es que justamente una niña, ella misma había evitado ser secuestrada, porque ella había llegado a un acuerdo con el papá, que cuando fuese un extraño recogerla, con el engaño de, vengo de parte de tu papá, sí, yo la vengo a recoger, cuando están en la escuela o cuando van por la calle, la niña le pregunta, sí, pero ¿cuál es la clave? Porque resulta que con el papá tenían una clave, y el papá le había enseñado, que solo en un caso extremo, que pase algo, y él no puede irla a ver, y la manda a ver con un extraño, había un código, había una clave. La niña le pregunta cuál es la clave secreta, y obviamente el secuestrador no supo qué responder, y la niña se salvó de ser secuestrada. Hay que establecer primero un buen canal de comunicación. Un buen canal de comunicación y, sobre todo, también establecer la contraseña, el código, el santo y seña, que militarmente se conoce. El santo y seña, exactamente, el santo y seña. El santo y seña. Y allí, es importante también utilizar la tecnología, que resulta de que en WhatsApp tenemos la aplicación de tiempo real. Ubicación en tiempo real. Ubicación en tiempo real. Ah, bacán. Entonces, si yo salgo de la escuela, activo a mi hijo o papá e hijo la ubicación en tiempo real, y yo sé en qué tiempo llega, y estoy usando la tecnología que no nos cuesta nada en ese momento, pero estamos usando de manera adecuada la tecnología, que es parte importante. Que tiene una duración también. Usted puede mandar la ubicación por tiempo y tiene una duración de ocho horas de seguimiento. De seguimiento. Y allí, pues, conocer el entorno de sus chicos. ¿Verdad? Recordemos que todo niño siempre va a ser superado en fuerza física por cualquier adulto. Niño de cualquier edad. Por más que veamos un niño que ya tiene sus catorce, quince años, sigue muchas veces, en ocasiones, pensando como niño. Evolucionan diferente los niños y niñas en ese sentido. Así que, a leccionarlos en ese sentido de, y uno como padre de familia, saber a qué reunión acuden, dame los números, los contactos de tus compañeros. Incluir los padres, incluir el dato de ellos y saberles que esa situación existe. Hacerles conocer cómo piensa el delincuente, cuál es el objetivo del delincuente, por qué secuestran a niños. Por situación económica, por situación familiar, por situación de fotos sexuales, por uso o abuso infantil laboral. Hay muchas situaciones por las cuales es el objetivo de la delincuencia. Y así mismo, existen psicólogos maliciosos que actúan en contra de los niños. El psicólogo malicioso, que sabe cuál es la debilidad de cada uno de los niños, va a engañarlos fácilmente con un juguete, con un perro, con un regalo, con un celular, con un vehículo, con una moto, de cualquier manera, para convencerlos y que lo sigan. Entonces, hay que hablar, tener mucha comunicación con los chicos en todo momento. Hablarle claro, perfecto. Yo, la verdad que, importantísimo este tema, abagachita, ¿no? Sí, hay que ponerlo siempre en práctica. Y por favor, ya me he tapado más de una vez cuando los bebés se extravían y es terrible. Porque está mi hija y todos nos movilizamos. Y la solidaridad para la gente, buscar al niño, cerrar las puertas, tener una foto. Son de las cosas que, porque a veces son descuidos de un segundo, sin querer. No digo que los padres los descuiden a propósito. Pero son cosas no buenas, las escondidas dentro de los centros comerciales. Hay que enseñar a los chicos que no deben esconderse en tachos de basura dentro de las perchas. Hay muchísimas cosas que usted debe evitar. Enseñarles cuál es su carro, su número de celular. Hay cosas claves que hay que darles a los chicos. Así que esperamos que tomen todas las precauciones. Muchísimas gracias, yo. Siempre la orden. Muchas, muchas gracias. Y bueno, más adelante seguimos con el torturador del ejercicio. Por supuesto. Es decir, Fernando Montiel. Que más adelante va a hacer ejercicio de Freddy para que siempre también en los brazos. Ya regresamos. Le toca a doña Sar. Y nos vemos en una pausa. Ya vemos con más del club de la mañana. Ya vemos. Hoy conoceremos el tradicional bollo de Maduro. Don José es el encargado de realizar este plato. El cual está ubicado en el kilómetro 26 Durantambo. Yo aprendí por mi papá. Mi papá primerito trabajaba haciendo los bollos. Y ahí yo cogí el trabajo de él. Como él ya falleció, yo cogí el trabajo de él. Y yo me dedico a hacer mis bollitos. Yo ya tengo 12 años trabajando con los bollos de Maduro. Antes mi papá ya tenía 30 años trabajando con eso. Tengo que esperar 6 horas. ¿6 horas? Sí. ¿A 6 horas? 6 horas. Sí. 6 horas tengo que esperar hasta cuando ya estén cocinados los bollos. Oiga, don José. ¿Cuál es el secreto de los bollos? Cuénteme acerca. ¿Será el horno que le da ese toque diferente? ¿Qué es eso? El toque secreto es la sazón que uno le mete al bollos. Ahí lo invito a mi casa, pasa adelante, le voy a dar un pezito de bollos para que vaya probando. Bueno, José, y ahora ya pasamos a su casa. A ver, ¿esta es su papá? Sí. Mi papá tenía como tres y pico de años trabajando aquí con bollos. ¿Qué nomás tenemos aquí? De todos los ingredientes, tiene la pasa, la canela, pimiento olorosa, clavo olor, todo eso. Sí. Tengo todo eso ahí. Y mantequilla. Sí. Porque el queso no le pongo porque se agrea con el queso. Sí. Este es el bollo que ya le voy a envolver, miren. Así se hace el bollo. Sí, tengo 12 años trabajando aquí con mi negocio. Mire, ya está. Así de rápido, ahí está. Si usted gusta, hágase uno ahí para ver que no es demasiado complicado. No, yo creo que después va a ser pérdida. No, no, no. Haga uno nomás. Tenga fe, que le va a salir bien. A ver, téngame el micrófono. Vamos a ver, pero bajo su responsabilidad. Hace adelante. En la yuca. Y ahí sí, y ahí pongo la macita. Ahí, sí, ahí está bien. Y ahí con la hojita de ahí, abajo también, aquí también. Y la vuelta, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí. Y ahí doble de acá, ambas puntas acá. No, no, sigue apretando el pelito, ahí ve. Ahí, sigue apretando otro poquito más. Ahí, vea. Sí, y ahí sí. Ya, fue facilito. Hizo un bollo. ¿Dónde salió? Facilito, pues, bollo. Ya puedo trabajar aquí con don José. Ahí está, ahí está, ve. Se va al extranjero ese bollo de exportación. Sí, aquí tiene un pedacito bollo, para que usted prueba a su gusto el bollo. Mira, ahí está. La prueba de... Oiga, cuéntame, ¿y por qué queda así como moradito? Ese es el color que tiene que quedar. Sí, moradito. Sí, ese es el color que le llaman la quinitela a la gente. Ve aquí a mi domicilio. A ver, bollo maduro. Sí. Pregunto por don José. El señor que hace bollo maduro. Y ahí tengo la deliciosa masa de maduro. Otro más que se va a hacer la nota intercultural. Yo tengo que... Oye, maduro. Y no trae. Y no trae. No, pues, ¿qué pasa? Es que es para ti. No, y lo peor es que el señor sí le dijo, no quiere llevar para sus amigos. Digo, no, 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 tranquilo, no pasa nada. Se lo abierta. Estoy bien. La próxima vez que yo vaya a hacer una nota, te digo, ¿qué es bollo? Toma, bollo. No te voy a traer. Para todos. Bueno, y nosotros podemos ver ese delicioso bollo. Regresamos con el torturador del cuerpo. Exacto. Vamos trabajando desde... No soy torturador, no sé... ¡No, no, no, no! Bien, ahora, hablando de la misma técnica, la misma técnica anterior, vamos a trabajar esos gorditos que se hacen aquí. Te evito que aquí también se hacen unos gorditos a veces. Eso es más aguado. Vamos a encontrar el amargo. Y vamos a ponerlo... Fíjense en esta parte de aquí. Oye, es que en esta producción de una modelo, excelente. Ya, ya. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar la alilla de esta manera, la banda aquí. Ya. Venga, por favor. ¡Ay, cómo te voy, Dios mío! Y lo que voy a hacer es, voy a contar acá. O sea, solo la abro y la cierro. Nada más. ¿Puedo saber por qué? Ella tiene la banda más flexible que la... Porque doña Sarin necesita menos trabajo. Es que mi cuerpo no necesita tanto. Ocho. Nueve. Diez. No se olviden. Son quince. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Descanso. Tres. Dos. Uno. Ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Diez. Uno. Vamos a ir. Tres. Vamos a ir extendiendo. Exacto. Oye, ella habla y suelta la alilla cuando habla. Pues, por favor, por favor. No, no, no. Doña Sarin no hace trampa para entrenar. Yo la conozco años, doña Sarin. Perfecto. Tres. Fernando, estoy sudando. En serio. Uno, paro. Descanso. Tres. Dos. Uno. Hago cinco ahora. Vamos otra vez. Hago cinco. Oye, te toca. Ya que no tengo liga, perdón. Cuatro. Perfecto. Cinco. Descanso. Tres. Dos. Uno. Hacemos diez ahora. Vamos diez. Uno. Dos. No te vas a tener ejercicio. Dale, 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 dale. De la parte de atrás. Vamos, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. La cosa me abanica, un patrito. ¿Se sienta? Ocho. Ven. Doña Sarin está que aplaude. Descanso. Tres, dos, uno. Hacemos quince. Es que la calor. La calor. Más fuerte. No puedo hacer ejercicio. Vamos, vamos. Tres. ¿Qué dice, Chacho? Son quince. ¿Qué dice, Chacho? Y aprecen cuatro letras, que sí puede, dice. Dice. Hábalo usted, que yo la bebe. Lo que hago yo es lo que hago. Ya me permitieron. Yo. A ver. ¿Pero por qué nadie me quita la liga a mí? Todo va a correr al trabajo, no se quitaba nada más. Ahora son cincuenta, magachas, cincuenta. Ya, perfecto. Ahí descanso, treinta segundos. Entonces lo que hago es quince, descanso, tres segundos, diez, tres segundos, cinco, tres segundos. No hay que flexionar, pero. Y luego subo diez, tres segundos, cinco. No hay que flexionar, no, recto. Se pierde nada más, solo esta parte de acá atrás. Nada más. Se pierde la liga. Me había dado eso porque el cuerpo se me quita. Pobrecita, magachas, con razón, verdaderísima. Yo pude hacer. Yo dije, a ver, ¿quién? Ya, ya. ¿Cuál es la otra? Ay, yo no creo que me repita ya nada más. Se pierde la liga. 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 Y atrás. Solo pivoteo en todas las ramas. Ahí estamos. 15. Y ahí andó. ¿Te duele, no? Esta guarda. ¿Te duele, no? 5. No, pero no traje la banda negra que es más dura. Así que no se pongan... Socia, socia. Escúchame una cosa. Haga esto, mire. Va. 3, 4, 5. Por 3, 15. Ya estamos a las 15. Ahora sí, descanse. Menos uno que llevaba. Menos uno que llevaba. Menos uno que llevaba. 5. Ahora sí, seguimos. Hacemos 15, 10 y 5. Oye, pero nunca tengas que cambiar de pierna. No, si te casas de una, pues cambia. Aquí sí hay que flexionar bien las rodillas, ¿no? Hay que flexionar sobre todo porque depende de la cantidad. Saque el cuatro letras. Saque el cuatro letras. ¿Cómo es, Fer? Así. Si yo piso, saque. Y el siguiente. ¡Bien, Fer! ¡Bien! Y esa es la idea. Entonces, la idea es... La idea es en poco tiempo, en poco tiempo, reclutar la mayor cantidad de fibra muscular. Ya, ya, ya. Ok. Entonces, eso, con dos series de estos, son tres minutos de trabajo y estamos listos. Fer, ¿esto se puede hacer todos los días? Yo creo que todo es cortito, muy cortito. Es corto, es corto. Sí, puede ser, puede ser girado. ¡Ah, no, 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 no! Eso es, eh... Nada más, ningún otro ejercicio, ¿verdad? ¿Será esos dos? Esos dos vamos a hacer por el día de hoy. Pero usted puede usar esta técnica con cualquier ejercicio que decir. Yo también lo tengo. O sea, cualquiera. Pero lo voy a decir para otras cosas también. No es que quiera interrumpir. No es que quiera interrumpir. ¡Ay! Dígame, doña Sánchez. Pero cuando Fernando hace este movimiento, hágalo, papacito. No quiero que pase desapercibido. ¿Qué cosa? Se ve muy bien lo que va logrando la chica. Es el ángel. Tanto logrando. ¡Eh! Es lo que pongo el que no traje el bollo de maduro, por acaso. Señor, si va a comer bollo de maduro, que no le pase lo que ha de maduro. ¿Ya viste? ¿Este comió maduro o maduro? Necesitamos un ejercicio de castigo, algo que... Para él. Señoras y señores, para estos cuerpos de bollo... Vamos, vamos a hacer ejercicio. No, vamos a hacer ejercicio. Ahí, él tiene que usar las dos. Tiene que usar las dos, vamos. Por el cuerpo de bollo, vamos. Cierra más. Ahora. Brazos ahí, al nivel de tus hombros. Llejito. Eso, ya. Se para. Aquí se va. Abre. Abre más, amigo, abre más. Ahí. Cierra. Ahora, ahora. Siento que ha un hombro, un hombro como te digo. Eso. Empieza, ve, que a mí me gustan las dos. Perdóname. Nos tenemos que despedir, señores. Todas en la foto, todas en la foto. Mañana es buena. ¡Garino! Un compañero con queso, mi hijito. Muy bien. Un compañero con queso, mi hijito.